Los docentes investigadores Jennifer Sánchez y Gisela Lemus realizaron un trabajo de grado para la maestría Gerencia Estratégica de Mercadeo en el que identificaron las cuatro competencias que debe tener un gerente de marca. Nosotras lo que hicimos fue una entrevista a 16 gerentes de marca de empresas muy importantes a nivel de Colombia para poder definir las categorías que deben tener en cuenta a la hora de contratar a estas personas para proyectar la marca desde la gerencia de la empresa. Eficiencia comunicativa Tiene varias categorías que es el uso de la tecnología, el manejo de medios de comunicación, manejo de redes sociales, manejo de auditorios, presentaciones de alto impacto. Es muy importante que un gerente de marca tenga vinculadas todas estas habilidades para poder desarrollar y manejar la marca que está a su cargo. Trabajo en equipo Ellos tienen que ser líderes, tienen que tener un buen desempeño, tienen que hacer seguimiento y control a todas las actividades que ellos ejercen para poder trabajar en la empresa y poder desarrollar la marca que tienen a su cargo. Pensamiento estratégico Un gerente de marca debe tener la capacidad de poder ver su entorno, actuar de acuerdo a él y mirar hacia el futuro para ver qué posibilidades tiene su producto y su marca para potencializarla. Comprensión de las dinámicas de mercado Determinamos o establecimos por medio de nuestra investigación que los gerentes de marca deben no solo saber qué es conocer a su cliente, sino cómo orientar su producto hacia el cliente. ¿Cuál es la utilidad de estos nuevos hallazgos? Entonces lo que hicimos fue determinar cuatro competencias con sus subcategorías y que ellos puedan establecer hacia dónde enfilar sus baterías de búsqueda o sus preguntas o sus herramientas, las herramientas que tengan en sus empresas para saber qué buscar en un gerente de marca. Y dentro del ámbito académico podemos orientar qué es lo que buscan las empresas y entonces cómo deben las universidades buscar formar este gerente de marca, buscarle herramientas educativas que le permitan ser competitivo en el ámbito laboral.